Hola, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Conversaciones en la redacción del Diario La Nación. Ahora ya vamos cambiando porque ya no solo estamos en el punto com, sino también estamos al aire. Así que es un lujo y tenemos hoy uno de esos invitados que nos ha tomado semanas o meses que aceptara venir, pero por múltiples motivos se iba postergando. Así que les presento, creo que no necesitan ni presentación, juez federal Daniel Rafecas, gracias por venir. Al contrario, Hugo, para mí es un gran gusto estar aquí. Es un placer. Doctor, ¿cuántos años lleva de juez? 12. Yo asumí en octubre de 2004. Bien, desde entonces, a ver, repaso, entre otras. Coimas en el Senado, Chicone, la denuncia de Nisman, Otesur en un tramo, José López, Milani. ¿Me falta alguna otra grandota? Sí, quizás la que a mi juicio fue la que más trabajo me llevó y me sigue llevando y que creo que institucionalmente es muy importante, que es la causa del primer cuerpo de ejército. Uy, cierto, esa. ¿Cuál fue la más compleja? ¿Esa? Y sí, sin duda. Por una reconstrucción histórica. Y sí, porque troncalmente la causa que tramita en el juzgado federal 3 a mi cargo es la heredera central, digamos, del juicio de las juntas militares. Recordemos que en aquel juicio, en el año 85, se juzgó a las sucesivas cúpulas de la dictadura y el trabajo de los jueces a partir de 2003-2004 fue profundizar, digamos, la investigación sobre el terrorismo de Estado respecto de todos los autores o cómplices, ¿no? Y bueno, en estos 12 años ha habido un trabajo incesante y que continúa hasta hoy en día sin ningún tipo de dificultad. O sea, cuando asumió como juez, ¿usted tenía más o menos idea de a lo que se iba...? Sí, obviamente, de acuerdo a cómo fue quedando las ternas, porque hay que recordar que el concurso de... No, no, pero yo te estoy hablando, si estaba preparado para lo que iba a significar ser juez, con las presiones de ser juez, juez de Comodropi, Comodropi es, recordemos, los tribunales federales encargados específicamente de juzgar, por ejemplo, los delitos contra la Administración Pública del ámbito nacional centrados en la Casa Rosada y la Administración Pública Nacional, con lo cual tiene muchos de los casos más sensibles de cada uno de los gobiernos. Usted acá enganchó, hoy más en el Senado, el gobierno de la Alianza, derivaciones que ya le venían heredadas de gobiernos de Menem y de ahí en adelante. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que no... Cuando yo asumí en 2004 el fuero federal no tenía, tal vez, la centralidad política, mediática que terminó teniendo en los últimos años. Quizá no tenía tanta relevancia. Esto se fue profundizando, más allá de si está bien o mal, pero se fue profundizando a lo largo de la década, de la última década. ¿Estamos hablando de la politización de la justicia o de la judicialización de la política? Las dos cosas, los dos fenómenos que de algún modo se entrecruzan. ¿Cuánto hay de apriete? Es una dinámica que combina las cuestiones políticas, las cuestiones mediáticas y también las cuestiones judiciales. Es como que es una deriva, digamos, a la que nos va llevando los tiempos en los que vivimos. ¿Cuánto hay de apriete, de presión? En mi caso particular hubo en los 12 años prácticamente ninguno. Salvo, bueno, un hecho puntual, sí, que yo sufrí allá por el año 2012 cuando un vicepresidente en funciones que había asumido cuatro meses antes públicamente generó un apriete en todo caso para con un juez, un fiscal y también con un procurador. Recordemos que en el caso Chicone, el vicepresidente Amado Vudú ahora está a punto de ir al juicio oral. Ahora bien, antes de eso, usted ordenó unos allanamientos que derivaron a su vez en una diatriba pública del vicepresidente Amado Vudú, pero además un amigo de Vudú que a su vez era un hermano de un amigo suyo, ventila unos mensajes por WhatsApp. Sí, exactamente. Todo ese paquete de sucesos tuvieron lugar en ese momento y efectivamente a raíz de que el fiscal Rívolo a mí me había presentado una serie de evidencias en ese caso que a mí me convencieron como magistrado y ordenamos algo así como seis o siete allanamientos incluyendo el Ministerio de Economía, la planta Chicone, las oficinas de este señor Vandenbruele y finalmente uno de los domicilios de Vudú, se generó toda esta diatriba y operación que finalizó con... no finalizó con la causa, porque la causa por supuesto continuó en el juzgado del doctor Lijo. Pero lograron apartarlo a usted. Lograron apartarme a mí, pero las evidencias que se lograron reunir en aquellos allanamientos al menos en parte sirvieron luego para consolidar, digamos, la hipótesis de la acusación y tengo entendido que ese caso está ya cercano a ser elevado. ¿Se arrepiente de haber intercambiado mensajes con... ¿Cómo? ¿Se arrepiente de haber intercambiado aquellos mensajes con el abogado? Lo que pasa es que era una persona de amistad, de mucha amistad de mi hermano menor, de mi familia, eran conversaciones privadas. Además, ese muchacho se me había acercado a mí por una cuestión personal en ese momento, porque él había aparecido mencionado en una nota de La Nación como integrante de una de las sociedades de Núñez Carmona, creo. Él trabajaba en un estudio comercial que trabajaba con Núñez Carmona y entonces me vino a ver por ese problema, que era una sociedad que no estaba en la causa. Entonces, luego ese contacto empezó a derivar en una función de lobby, que bueno, cuando yo después lo advertí de modo inequívoco, obviamente corté todo contacto y no tuvo absolutamente ninguna repercusión en la causa. Repito la pregunta, doctor. ¿Se arrepiente de haber intercambiado esos mensajes? Porque digo, a la luz de que todo lo que pasó después, que incluso se cambió hasta un proceso en el Consejo de la Magistratura. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, claro. En 12 años como juez federal o en 30 de tribunales, uno por ahí comete algún error o comete alguna... realiza algunas cuestiones que no deberían haber hecho. Pero, insisto, en lo que fue la causa, no cambió, no alteró nada, no afectó nada. El propio fiscal Rívolo, esto lo dejó bien en claro. Y, insisto, cuando yo advertí que se trataba de una función de lobby, bueno, obviamente, al contrario, corté y sufrí reproches, ¿no?, de parte de esta persona. Pero bueno, son a veces decepciones que uno tiene en la vida de parte de personas que uno considera... Amplio la pregunta. ¿Sean coimas del Senado? Ya hablamos recién de Chicone, ¿no? Puede ser en la denuncia de Nisman, en la causa Otesur, en la de José López, en la de Nisman, en la de Milani, o algunas otras, o sea, esto va más allá. ¿Se arrepiente de algo en particular? Dice, cometí un error. La tendría que haber encargado de otro modo. Si hoy lo volviera a tener... La verdad que... No sé, tendría que pensarlo, seguramente, porque todos cometemos errores, a veces por falta de experiencia, a veces por ingenuidad, a veces por decidir una estrategia equivocada. A grosso modo, no recuerdo ningún... Quizás vos me podés hacer recordar algo, pero en general, en todos estos procesos que vos estás mencionando, Hugo, y en todos los que me ha tocado participar, yo no hice otra cosa que aplicar lo que establece la ley, lo que rige de parte del derecho, y a partir de las pruebas y elementos y argumentos que me presentan las partes. ¿Cómo era su relación con el kirchnerismo? Yo siempre actué de modo independiente. No tenía una relación ni fluida, ni cotidiana, ni permanente. Pero pasaban de por ahí ensalzarlo y ponerlo como ejemplo, a después defenestrarlo. Es cierto. Y después a defenderlo. Es cierto. Y después a defenestrarlo otra vez. A eso voy. Es cierto, es cierto. Es exactamente así. Obviamente esto, yo no lo he motivado, ni he buscado, ni que me ensalcen, ni que me ataquen. Evidentemente, esto es resultado de las sucesivas decisiones que yo fui tomando en los procesos que me tocó, que a veces fallé a favor, a veces fallé en contra, siempre de acuerdo a lo que establece, como te acabo de decir, lo que establece la ley y el derecho. Y a mí la sensación que me da, Hugo, es que en nuestra coyuntura política, mediática, hay algunos sectores que les cuesta mucho entender lo que es la independencia judicial. Es decir, yo percibo, a lo largo de los años, que hay sectores políticos, incluso también de los medios, que adjudican a un juez o a una cámara, por ejemplo, jugar o actuar o operar a favor de tal o cual partido o tal o cual personalidad. Y no es así. Si no juega para un partido, ¿se siente un tiempista? Es como si fuera un fútbol. Vivo que hay jugadores que son tiempistas, hay árbitros que son tiempistas. Mirá, si hubiera sido tiempista, por ejemplo, la denuncia que presentó Alberto Nisman y que a mí me tocó resolver, y la hubiera resuelto, no sé, tres meses después o seis meses después, o sea, me hubiera tomado mucho más tiempo ignorando o sorteando, digamos, lo que establece la ley. La ley procesal a mí me daba tres días hábiles para resolver si desestimaba o habría una investigación en ese caso. Pero, doctor, hay veces en las cuales se toma mucho más que tres días para abordar ese tipo de decisiones de tal gravedad institucional. A eso voy. Que si yo fuera un tempista, quizás lo hubiera hecho para evitar especulaciones o críticas que se me formulan hasta el día de hoy, ¿no? Como que actúe en tiempo récord. Yo lo que hice fue, a ver, lo mismo le pasó al fiscal Policita. El fiscal Policita tenía 24 horas para presentar un requerimiento de instrucción, se tomó, creo, cinco días hábiles. Es decir, excedió el plazo, obviamente por la complejidad del asunto, ¿no? Y en mi caso, que tenía tres días hábiles, me tomé diez días hábiles. Pero, si eso es el tempista... Dada la sensibilidad del caso, comprendo, conozco los fundamentos por los cuales usted decidió desestimarla. Sí. Aún así, dada la gravedad de esa denuncia, no ameritaba por lo menos efectuar medidas, ordenar medidas preliminares antes de tomar las primeras decisiones. A ver, una cosa hubiera sido si el fiscal, en vez de plantearme el requerimiento de instrucción, o sea, si hubiera pedido, en vez de requerir la instrucción, hubiera pedido medidas preliminares. En ese sentido... A ver, aclaremos para el que no sabe. Lo que suele ocurrir, supongamos que ni siquiera en el caso de un fiscal, hay una denuncia, a veces, el proceso habitual es una denuncia, se llama ratificar la denuncia, en este caso no se podía, porque Alberto Nisman ya no estaba, luego el fiscal puede determinar que no hay mérito para investigar esto y se cierra, o sugiere su cierre, o puede pedir medidas preliminares, es decir, hagamos unas primeras averiguaciones para ver si esto tiene color o no tiene color, para luego tomar la decisión de fondo. La decisión de fondo puede decir, justamente, no, no, esto no tiene ni patas ni cabeza, o vamos por lo que se denomina el 180, es decir, vamos a abrir una investigación de fondo. Exacto, es así. ¿Entonces? Entonces, si el fiscal hubiera pedido medidas preliminares, indudablemente yo hubiera estado dispuesto a formularlas o a habilitarlas, digamos, porque esto no causa Estado, no convierte el caso en una investigación penal o en una causa penal en sentido estricto, y por lo tanto no genera un enorme efecto negativo en todo sentido, jurídico, institucional, político, a la contraparte, que eran, digamos, los acusados o imputados por el exfiscal Nisman. Esto no sucedió, el fiscal apostó, la estrategia del fiscal fue directamente requerida, entonces a mí me obligó a adentrarme en la cuestión técnica y jurídica de si en la denuncia de Nisman había un delito en concreto para investigar. En el juzgado a lo largo de los años, ¿usted dio curso a alguna investigación penal derivada de una denuncia anónima? Sí, por supuesto, sí, 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 claro, esto es muy común, por ejemplo, en materia de narcotráfico. Entonces déjeme ser chicanero, porque, y ni siquiera hablo de comienzas en el Senado que esa le vino heredada, o sea, que esa comienza, o sea, vamos, si usted tuvo denuncias que comienzan con un anónimo, que son a veces muy vagas, muy imprecisas, muy escuetas, pero se da curso a una investigación. ¿Por qué en ese caso eso? ¿Y por qué en este caso de Alberto Nisman, más allá de Nisman, digo, de una denuncia de X cantidad de páginas con X cantidad de escuchas telefónicas, no se dio curso a... Bien. Yo lo que dije fue que una denuncia anónima puede habilitar una investigación penal. ¿Cuándo? Cuando tiene, cuando se dan todas las condiciones técnicas y jurídicas para abrir una investigación. Es decir, hay claramente un delito que se, o que se, o que se cometió, o que se está cometiendo con personas identificadas, con circunstancias de modo, tiempo y lugar razonables. Entonces, en estas condiciones es posible haber una investigación. Pero, a ver, el 60% de las denuncias anónimas también terminan en una desestimación. Porque, como vos recién decías, son vagas, no hay, no se configura un delito, o lo que se denuncia no es una cuestión penal, sino una cuestión administrativa, o una cuestión laboral, o una cuestión comercial, o incluso ni siquiera una cuestión jurídica. Entonces, hay un enorme porcentaje de las denuncias anónimas que terminan en la misma condición, la desestimación. En el caso de la denuncia de Nisman, yo esto ya lo he comentado públicamente, varias veces, lo que yo entendí como juez, lo que a mí me traen como juez, es una denuncia de 300 páginas, de la cual, claramente, los hechos que allí se presentan, en mi opinión, no configuraban, ni configuraban en el pasado, ni en el presente, ni siquiera en el futuro, un delito penal. Otro punto que quiero aclarar, aquí es, esto estuvo en primera instancia, segunda, cámara, llega hasta casación, vuelve a primera, se finiquita, ahora se intenta reabrir, se vuelve a frustrar en primera, se frustra en segunda, y ahora está en tercera otra vez, en casación. Sí, el fiscal de casación, ayer justo, Javier De Luca, el fiscal de casación, dijo que para él, coincide con parte de los criterios de esto, no es delito, no corresponde, cierre se, ahora bien, ¿qué ocurre si la casación, llega a decidir, finalmente, vamos a abrirlo? Claro, por la vía de, exacto, por la vía de la DAIA, que se presentó como pretensa querellante, ¿cuál sería su posición? Hay una posibilidad de que este edificio, digamos, jurídico, que bastante consolidado, porque como decís, está cimentado en las tres instancias, la Cámara de Casación Federal, que es el tribunal superior en lo penal, en lo que es la justicia federal, podría perfectamente no compartir el criterio, por ejemplo, de la Cámara Federal y abrir una investigación. ¿En ese caso quedaría en sus manos? En ese caso, bueno, yo no quiero adentrarme en lo que puede llegar a decidir la Cámara, ¿no? Pero una de las posibilidades, una de las posibilidades es que abro una investigación, si ordena abrir la investigación, en principio, el caso volvería aquí al juzgado, a mi cargo, sí. ¿Se lo quedaría? A ver, en ese caso, a ver, estas son las reglas de juego, es decir, yo soy un juez de primera instancia, soy un juez de grado, por encima mío hay una Cámara Federal que son tres jueces que revisan lo que hace el juez de primera instancia y por encima de la Cámara Federal una Cámara de Casación que a su vez revisa lo que hacen las dos instancias anteriores. Las reglas de juego indican que el tribunal superior es el que tiene la última palabra sobre esto. En su momento no pudo llegar porque el propio fiscal no. ¿Se lo quedaría o dado que usted hasta cierto punto podría llegar a interpretarse, no sé si digo prejuzgar, pero digamos, pero ya fijó posición? Bueno, no, obviamente ese escenario lo tengo que estudiar con mis equipos, con mis colaboradores, hay que ver también qué es lo que decide y en los términos son los que decide la Cámara de Casación. Está también la herramienta de la delegación de la investigación en el fiscal, así que hay varias opciones o varias posibilidades llegado el caso, pero permitime decirte Hugo que en este caso la Cámara de Casación lo que tiene que analizar no es la denuncia originaria o las pruebas que presentó Nisman o todo lo que se analizó en la primera desestimación, sino solamente si estos dos elementos de prueba que presenta la DAIA son hechos nuevos si son hechos nuevos y son pruebas suficientes para poder mover a aquello. Otra vez, vamos a explicarlo esto, esto significa hay veces en las cuales cuando una causa se cierra que uno solo puede invocar una suerte de llave que te permita abrir una ventana, entonces solo si podés demostrar que esa llave realmente justifica abrir la ventana es que te la van a abrir. Exacto. Pero entonces solamente eso llevaría a que te permitan meterte por la ventana y volver al caso original. Ahora, en la discusión es solamente la llave y la ventana no es la causa original. Es tal cual. Ahora bien, un punto que es, ¿qué siente cuando le achacan ser citotextual? Un Ollarvide joven que nunca investigó el poder. No me hago cargo. Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso, bueno, vos lo sabés Hugo, siempre fui sumamente respetuoso de la libertad de prensa, de lo que se pueda decir o ventilar en los medios de comunicación, incluso por ahí... Eso fue un senador nacional, Mario Simadres. Sí, bueno, es una persona que a mí me ha perseguido sistemáticamente durante los últimos 10 años y siempre ha tenido un análisis, siempre me ha deparado invectivas o miradas o, digamos, referencias críticas que yo, bueno, no tengo nada que decir al respecto. ¿Es difícil investigar el poder? Bueno, yo creo que no, yo creo que es posible, en los casos en donde yo tuve que investigar el poder, lo he hecho sin obstáculos, la fuerza de seguridad... Habla un sentido amplio, ¿eh? Sí, sí. Poder político, económico, de fuerza de seguridad, lo que fuese. Sí, hay que tener claro dos cosas. Por un lado, que uno pertenece a un poder del Estado, ¿no? Y entonces, por fortuna, en los últimos 10 años, sobre todo a partir de la gestión del presidente de la Corte de Lorenzetti, digamos, esto se ha ido consolidando, ¿no? Es decir, yo me siento parte de un poder del Estado absolutamente distinto de todos los otros poderes fácticos o políticos, y es desde ese lugar, digamos, desde donde un juez federal puede trabajar con tranquilidad. Sus directivas o sus órdenes son cumplidas cabalmente por las fuerzas de seguridad que, como sabemos, dependen del poder ejecutivo. Lo que sí, después, bueno, hay que estar... Cuando uno toma una decisión en un sentido o en otro, tiene que tener claro que de un lado o del otro van a llover críticas... Pero acá es algo más que las críticas, ¿no? O otra cosa. Comodoro Pi es... Comodoro Pi es... Un epicentro de presiones, operadores judiciales, aprietes, sobres, hay de todo. Los muchachos de la SIDE, los muchachos que quieren ser de la SIDE, los muchachos que dicen ser de la SIDE, tenés de todo. Más los operadores oficiosos, los operadores de los estudios jurídicos, los periodistas, estamos todos juntos. Y combinado con eso, las noticias, ¿entendido? O los hechos nuevos sobrevinientes. Entonces, lo que voy es, por ejemplo, puntual, José López, usted tenía la causa desde 2008, 2009. 2000, sí, por ahí, 2009 creo que fue una denuncia del diario... ¿Qué pensó cuando alguien la avisó o prendió la tele y vio que José López había revoleado bolsos con dinero por arriba de un convento? Bueno, lo que sucede es que nosotros teníamos una investigación por enriquecimiento ilícito hasta ese año, hasta el año 2009. El periodo que nosotros estábamos investigando era hasta el año 2009. Desde 2003 a 2009. En ese periodo, en la causa, son 5.000 fojas de actuaciones, con el fiscal Delgado hicimos todo, 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 absolutamente todo lo que hay que hacer en el marco de una investigación de requecimiento ilícito para indagar en el patrimonio de este funcionario, de sus familiares, de su entorno, en el país, en el extranjero, en todas las formas posibles de información financiera, comercial, impositiva, etc. Nunca se amplió, digamos, no hubo ningún órgano requerente o ni la Oficina de Anticorrupción ni ningún otro órgano que nos haya nosotros requerido ampliar el periodo más allá de 2009. Con lo cual, obviamente, lo primero que yo pensé cuando sucedió esto es, bueno, ahora, indefectiblemente, bueno, la fiscalía va a pedir la ampliación del periodo, esto fue lo que sucedió y bueno, hoy tenemos a López ya con un procesamiento confirmado por el tema del dinero y un procesamiento que se está resolviendo ahora en las saladas de la Cámara Federal por el tema de la vivienda de Dike Luján. Ahora, todos estos casos, ¿no? No tanto Chicone, Otesur, José López, Milani, que hasta cierto punto y no solamente en su juzgado, en otros juzgados, da la sensación que los jueces y fiscales se despertaron tras el cambio de gobierno. Entonces, es una forma de verlo. Sí. La otra forma de verlo es con una pregunta, ¿la administración Macri intenta influir sobre el Poder Judicial? En absoluto, en absoluto. ¿No hubo mensajes de avancen? No, no, en lo personal, por lo menos, yo te puedo hablar en nombre mío y en el juzgado. Doctor, ¿qué pasó? Se despertaron todos el 11 de diciembre. Yo te puedo contar respecto de mis causas. En la causa Otesur, yo la recibí en julio de 2015, a partir de que la Cámara apartó al juez Bonadio. Y la tuve ese semestre, ese segundo semestre. Nueve meses en total, sí. Claro, el segundo semestre de 2015 hasta febrero, digamos, de 2016. En ese semestre, lo que no se sabe, lo que mucho no se sabe, es que el día anterior a que el juez Bonadio fuera apartado, Bonadio resolvió tres pedidos de distintas defensas que estaban planteando la incompetencia de la Justicia Federal en Buenos Aires y que se remita el caso a la Justicia Federal de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque vos lo sabés bien. Tanto los hoteles están ubicados en Santa Cruz, las empresas... Algunos de los domicilios están allá. Las empresas que estaban intermediarias, Valle Mitre, Ideas, estaban radicadas en Río Gallegos y la gran mayoría de las empresas que proveían los supuestos clientes de los hoteles también estaban radicadas allá. Los domicilios fiscales en Santa Cruz, es decir, era un planteo consistente de que, decíamos, vivimos en un país federal, hay una Justicia Federal de Santa Cruz, porque este caso está en Buenos Aires. Bonadio rechaza esos planteos, pero esos planteos fueron a la Cámara Federal y hasta octubre, recién en octubre de 2015, la Cámara Federal no es que resuelva el fondo, en octubre la Cámara Federal dice, mire, no estamos en condiciones de resolver este planteo porque no sabemos qué se investiga en este caso. y me ordenan a mí en octubre que ordenen el expediente que establezca y que fije concretamente cuáles son los hechos que se investigaban en la causa de Tesur y a eso yo me dediqué los meses siguientes hasta que después en febrero, a partir de ese ordenamiento y de ver cuáles eran los límites de la causa de Tesur, yo advertí que había una denuncia del diputado Morán de la coalición cívica en el año 2009 que era exactamente por los mismos hechos y el caso terminó en el jugador Colini con un fallo confirmando esta postura en Cámara. Respecto de Milani, Milani la denuncia desde 2013, nosotros hicimos como se hacen todas las investigaciones un informe preliminar que le pedimos a la prefectura que demoró aproximadamente un año que se hace un rastreo de todos los bancos y toda la información contable, luego a pedido del fiscal Dilelo se le da intervención a un organismo especializado en estos delitos del Ministerio Público Fiscal que demoró otros nueve meses. Cuando viene este informe había elementos suficientes entonces para ordenar la pericia contable que terminó presentándome las conclusiones hace dos meses. Es decir, no es que hubo una decisión por afuera digamos de lo que fue el expediente de acelerar los casos. a pase-retiro. ¿Cómo? No estuvo supeditado a su pase-retiro. No, porque como te digo la dinámica del proceso y la sucesión de estas investigaciones patrimoniales y de pericias es lo que insumió estos años de investigación. ¿Y me permite otra medida chicana? A ver. ¿Qué piensa de la marcha del 18F de Nisman si no hubiera tenido la denuncia? ¿Hubiera ido? No, no, bueno. Si no hubiera tenido la denuncia. No, no, no. No hubiera ido. No hubiera ido por varias razones. Primero, porque como juez esto se iba a judicializar tarde o temprano. Aún no siendo el juez de la causa, como juez federal no puedo participar de un hecho, de un suceso como eso. No, no, no. ¿Le hubiera gustado oír? Yo tenía una relación absolutamente correcta con Alberto, lo conocía. ¿Le hubiera gustado oír? Pero es que como juez, a ver, yo no puedo anteponer una cuestión, una decisión personal al rol institucional que ejerzo como juez y por lo tanto le tengo que dar prioridad al rol de juez. De hecho, en esa marcha creo que, no sé si hubo algún juez que haya participado, creo que todos los colegas pensamos lo mismo. No podemos participar de una marcha de estas características más allá de que acompañamos en el sentimiento, en el dolor, por la pérdida, algo que yo dejé fijado en la resolución de desestimación. En el último párrafo yo me permití en esa resolución darle unas palabras de condolencias a la familia, a los seres queridos por la pérdida trágica de la vida de Alberto Nisman. Doctor Rafecas, Daniel Rafecas, gracias por venir, gracias por la franqueza por venir. Ha sido un gusto, un gran gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau.